¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me gano con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Pokémon Edición Blanca en un solo episodio número 20, chicos, y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado hicimos un buen paseo por toda la ciudad, se me olvida el nombre, chicos, no sé exactamente cómo se llama esta ciudad, la verdad, siempre lo he conjunto con Ciudad Luminaria, pero el juego me acuerda de que esto es Ciudad Porcelana. Entonces, chicos, en el episodio pasado lo que estuvimos haciendo fue pasear alrededor de toda la ciudad porcelana y, bueno, simplemente lo que hicimos fue literalmente reunir también un querido grupito de Brick Dancers que, bueno, empezaron a hacer unos bailes y nos regalaron una moneda de amuleto que, por cierto, me acabo de acordar que también en el episodio pasado lo que hicimos fue desbloquear un montón de objetos, ¿vale? Bien, la moneda de amuleto es esta, si el Pokémon que la lleva lucha en un combate duplica las ganancias, ¿vale? Pero no solamente desbloqueamos esta moneda de amuleto, desbloqueamos otro tipo de cosas que, bueno, la verdad, bueno, desbloqueamos, a ver, habrá algo por aquí que acá hayamos desbloqueado, no, aquí no, nos dieron una limonada, eso sí me acuerdo, nos dieron una MT que es descanso y no sé qué otra cosa, nos dieron una valla cereza que lo que hace es los Pokémon pueden llevarla o usarla para recuperarse de la parálisis, entonces, perfecto. Y, bueno, oye, cool, 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 porque son objetos que podíamos habernos saltado si no hubiéramos explorado toda la zona. Entonces, en el episodio de hoy vamos a intentar enfrentarnos al líder de gimnasio de tipo bicho, tratar, digo, simplemente porque, bueno, no sé cuánto tiempo nos dure. Oye, ¿qué te parece Ciudad Porcelana? Fabulosa, la verdad, grande, bueno, es más, o sea, duró menos tiempo del que esperaba visitarla, por así decirlo, pero, ojo, duró 20 minutos visitarla, que para un juego de esta época, de esta magnitud, la verdad es que sí es muy grande. Entonces, ¿qué Ciudad Porcelana? A ver, me pareció bien, entonces, esa es la respuesta. Al haber tanta gente, el gimnasio estaba agarrotado y nosotros exhaustos. Cambiando de tema, déjame que te regale una cosa. ¿Qué cosa me vas a regalar? ¿Un agua fresca? Oye, la verdad es que tenemos un montón de objetos de curación ahora, chicos, oye, esto, estamos potentes. En este gimnasio puedes atravesar las paredes, aunque a primera vista no parezca que se pueda, al ser paredes de miel, podrás atravesarlas sin cistes. Y, si ves que no puedes, prueba a buscar un interruptor por el suelo. Eh, bueno, pues simplemente, ok, vale, cool. Entonces, a ver, tenemos a Girasol, tenemos a Pepindo y tenemos a José. Literalmente, contratipo bichos, Ritzak y Meaomisu no sirve. A ver, Carolina puede servir, ojo, puede servir, pero hay que tener mucho cuidado porque es de tipo psíquico. Pero bueno, en fin, vamos a tratar de utilizar... Perdón, a tratar de utilizar... Ay, Dios mío, el hipo no me deja expresarme, chicos, ayúdenme. Ok, sacamos a Carolina y le vamos a dar el objeto de repartir experiencia simplemente a este amigo, a Pepindo. Vale, entonces, ¿dónde está el repartir experiencia exactamente? Ok, está aquí. Vale, excelente, le damos repartir experiencia que tiene, una agarra rápida. Sí, se la cambiamos. Excelente. Y vamos a darle un objeto a Carolina, ya que estamos. Le damos una agarra rápida, no, una bola de humo, que es lo que hace. Bueno, pues se la dimos. Ok, se la vamos a quitar porque no sé lo que hace la bola de humo, chicos. O sea, ¿te imaginas que le envenena al Pokémon? No creo, pero sería muy XD. Debe llevar un Pokémon. Permite huir siempre de combates contra Pokémon salvaje. No tiene mucho sentido utilizarla contra entrenadores, contra payasos. Tenemos una raíz grande que... Bueno, el Pokémon que le lleva recupera más veces de movimientos que... Al usar movimientos que drenan al objetivo. Oh, qué loco. A ver, a ver, a ver. No, bueno, pues nada, no hay nada, no hay nada interesante que de verdad me interese. Entonces vamos a darle la moneda a muleto para poder generar mucha más pasta, mucho más dinero, mucho más money para nosotros. Entonces, pues perfecto. Bien, entonces vamos a subir para acá. Excelente. Subimos, 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 subimos. Ecolequa. Claro que sí, vamos a enfrentarnos a este muchachito, a este muchachongo de por acá. Y a ver qué onda, a ver cómo va la cosa. Bien, este es el gimnasio de Ciudad Porcelana. Aquí podrás librar combates tan bellos que alcanzan la categoría de arte. Bueno, pues sí va, vamos a enfrentarnos a este señor. Pues nada, ya lo escucharon. Combates bellos que alcanzan la categoría de arte. Y ustedes nos dirán, sí, el combate fue verdaderamente bello. Casi tan bello como el combate contra la líder de gimnasio de Pokémon de tipo normal. Para el que no vio eso. Oye, amigo, no sé, te estás perdiendo de muchas cosas, la verdad. Bien, vamos a hacer el tornado, ya que es un por cuatro. Y bueno, sé que este bicho planta sabe picadura o yo qué sé, algo parecido. Pero a ver, a ver, a ver. Usa picadura, pero eso debería ser neutral. ¡Ay, a la madre me cagué! ¡Ay, Dios santo! ¡Me quitó mucho! ¡Me quitó mucho, amigo! ¡What the fuck! ¡Ok, vale, excelente! ¡Bien! ¡Excelente, excelente! ¡Uy, me cagué, amigo! ¡What the fuck! ¡Vale, excelente! ¡Dios santo, Dios santo, Dios santo! De verdad, me dio mucho miedo, sinceramente. Bien, sube a nivel 21. Pepinto sube a nivel 21. Perfecto. Va a sacar un Benipede que la verdad me da mucho, pero que mucho miedo. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Sería buena idea seguir. No sé qué tanta defensa buena tenga este. Tiene 25 de defensa especial. Pepinto tiene 37 de defensa física. Mira, vamos a continuar con Carolina. A ver, ¿el Benipede puede saber persecución? Sí, puede saber persecución. ¡Ay, vamos a cambiar entonces! Movimientos. Vamos a cambiar a Pepinto, entonces. Simplemente porque este Benipede puede saber con persecución. Entonces, eso es algo que no va con nosotros, chicos. Sinceramente, no va con nosotros la persecución. Porque es algo muy... ¡Ah, no, perdone! ¡Ay, Dios santo, Dios santo! La estoy enchabando muy feo. Bueno, no importa. Vamos a hacerle represalia. Que tiene mucha potencia, aunque no se nos haya muerto ningún Pokémon anteriormente. Bien, con la represalia. Bueno, el punto tóxico está bien. Ok, no pasa nada. Con la veneno, ojalá que no haga tanto daño. Hijo de mamá, eso se ve fuerte. Eso se ve fuerte. ¡Ay, Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo, me cagué! ¡Me cagué! Vamos a hacerle otra represalia. Por favor, no falles. No falles, Pepinto. Mátalo, 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 mátalo. Gracias. Gracias, Pepinto. Gracias, Pepinto. Se te quiere un montón. Excelente. Muchas gracias. Vale, vale, vale. Uy, a la madre. Da mucho miedo sacar a Carolina de primero. Ahora que lo pienso. Puesto que pueden sacar Pokémon que tengan persecución de repente. Y literalmente me asesinan a Carolina. Carolina es un Pokémon que tiene muchas ventajas. Pero también tiene mucha desventaja. No en cuanto a tipos. Sino en cuanto a cantidad de movimientos de tipo siniestro que hay rondando por ahí. Casi todos los Pokémon básicos, por así decirlo. Tienen movimientos de tipo siniestro. Y adivina qué tipo de Pokémon suelen tener los entrenadores. Los básicos. Entonces, por ahora, por ahora, la mayoría de entrenadores tienen los Pokémon básicos. Que saben mordisco, triturar y cosas de ese estilo. Y literalmente es muy, porque muy feo para mi persona enfrentarnos a ese tipo de Pokémon. Entonces, bien. Bien, vamos a curarnos. Vamos a terminar de curar a Carolina y a Pepindo. Que, bueno, le metieron tremenda tunda. Este, aunque ellos salieron, ellos salieron victoriosos porque obviamente son más fuertes, hermanos. Están en este equipo de nosotros. Obviamente, ¿qué esperabas, brother? ¿Qué esperabas? Bien, estamos caminando otra vez de vuelta rápidamente para la zona, para la querida zona. Entonces, bueno, simplemente un momentico, chicos. Es rapidito, ¿ves? Fácil, fácil, sencillo y para toda la familia. Me gustaría, insisto, tratar de poner la cámara un poco más rápida. Aunque no me quedo de la velocidad a la cual estoy ahorita poniendo la cámara rápida, ¿vale? Simplemente sería interesante tenerla un poquito más rápida. Bien, entonces, ¿vamos a tocar este puntico por acá? Claro que sí, perfecto. ¡Ajá! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Se abre ahí. Y ahora sí vamos a poder pasar. Ah, vale, pues cool. Excelente. Ah, bueno, también se abre ahí. ¡A la madre! ¡A la madre potente! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué elegancia! Bueno, también vamos a tocar por acá para activar el querido interruptor de por acá y que se active esa jaula. Y, oye, literalmente esto no es tanto como un puzzle. Es como que simplemente sigue avanzando, toca los botones que veas y ya, literalmente. Solo toca botones y ya deberías estar listo. ¡Uy, a la madre! Esto que aquí sin querer. Cuando picas el interruptor aparece un servidor. Dicho lo cual, le echarás un combate a un servidor, ¿no? No me dejas opción. Ni siquiera me dejaste responder y ya quieres combatir conmigo, amigo. Eso es de muy mal gusto, brother. Eso es de muy mal gusto. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a enfrentarnos a este señor. Claro que sí. A la madre, estos señores están llevando más tiempo del necesario, ¿no? Diría yo. Pero bueno, en fin. Yo creo que estamos bien. Vamos a hacer un tornado. Claro que sí. Un tornadito. Claro que sí. Claro que yes. Perfecto, perfecto. Usa picadura que debería ser neutral. Resiste, por favor. Resiste, resiste. ¡Resiste! ¡Dios santo! ¡Dios santo, Carolina! Carolina, me estás poniendo tenso, Carolina. ¿Cómo puede ser que tú no resistas eso? ¿Cómo puede ser que Pepindo resista más eso que tú? No te lo puedo creer, Carolina. ¡Ay, Dios santo, Carolina! ¿Qué voy a hacer contigo, Carolina? ¿Qué voy a hacer contigo? No te lo puedo creer. Creo que no... Creo que no vamos a poder... Chicos, creo que no vamos a poder enfrentarnos al día del gimnasio hoy. A no ser que José se lo carrilee a todos. Porque, sinceramente, no veo otra forma. The Whittle va a ser este señor. Entonces vamos a hacerle un empujón. Varios empujones, ¿vale? Empujón número uno. ¿Vale? Excelente. Empujón número dos. Empujón número tres. Empujón número cuatro. Bueno, vale, vale. Yo creo que con unos cuantos empujones más lo lograremos derrotar, ¿vale? Lo malo es que el The Whittle del querido líder del gimnasio ya estaba cambiando de sexito. Sí, la pedrada. ¡Cuidado! Ah, bueno. Fue crítico. ¡Ay, a la madre no! ¡Ay, a la madre no! Eso pega varias. Esa pega varias. Dios santo, Dios santo, Dios santo. Dios santo, pegó cinco golpes. No te lo puedo creer, brother. Bueno, ya este entrenador lo pegó los cinco golpes. Entonces, el líder del gimnasio no debería hacerlo. No debería hacerlo bien. José suba nivel 23. Gracias, lo necesitaremos. Quiere aprender a desenrollar, pero la verdad es que no es un movimiento que me encante mucho porque no me llama mucho la atención, sinceramente. Prefiero que se quede con estos que están, aunque es probable que nunca más utilice Asquaz. No quiero que aprenda a desenrollar, sinceramente. Ya para los Pokémon de tipo volador tenemos a Girasol. Entonces, nada, nada. Simplemente quiero considerar mis movimientos antiguos y no aprendemos a desenrollar, ¿vale? José no ha aprendido a desarrollar. Bien, perfecto. Pepindo sube 180 y pico puntos de experiencia, así que cool. Excelente. Vale, si te escondes no podrás ganar ningún combate Pokémon. Bueno, claro, obviamente no podemos escondernos, chicos. Hay que pelear con todo. Hay que pelear con todo. No hay que temerle a nadie. A ver, ¿me vas a dejar pasar, por favor? ¿Me vas a dejar pasar? Gracias, gracias. Excelente. Vamos a irnos a curar ahora porque es necesario, chicos. Literalmente, si yo pudiera, no lo haría. Pero debo hacerlo porque si no vamos a perder. Vamos a perder vidas y ahí vamos a empezar a llorar y la cosa se nos va a poner un poquito a cuesta arriba. Así como Pokémon Esmeralda, ¿se recuerdan? De la serie. Sí, sí, sí. Simplemente. Que, por cierto, volviendo al tema de la magia de Lost Magic. Chicos, para el que no lo haya visto y tenga tiempo libre o quiera ver algún nuevo juego. Bueno, nuevo entre comillas. No es nuevo. Ese juego lleva tiempo. Pero si no lo conoces, oye, te invito a que te pases por ahí. Puesto que es interesante debido a que estás metido en el mundo de la magia y haces muchos diferentes tipos de cosas. Vale, entonces, ok, ya se me está poniendo oscuro el cuarto. Sinceramente, me estoy dando cuenta porque cada vez veo más oscuro todo. Y entonces digo, oye, creo que tarde o temprano voy a tener que prender la luz del cuarto. No sé si lo tendré que prender durante el video o lo prenderé después del video. O simplemente no la prenderé porque quizás me vaya del cuarto. Quizás sí, quizás no. O quizás me ponga a echar una siesta. Quizás sí, quizás no. Quién sabe. Pero bueno, el caso es que Carolina me da mucho miedo tenerla. Literalmente. Literalmente, Carolina, me das miedo. Me das miedo, Carolina. De verdad, Carolina, evoluciona o haz algo porque de verdad no tengo mucha confianza en ti. O sea, suena duro, Carolina, pero es la verdad. Sinceramente. Bien, vamos a darle a Pepindo algo chévere. No sé, la moneda muleto. Sí, vamos a darle a la moneda muleto para que tengamos un poquito más de dinero. No estamos escasos de dinero, pero hey, siempre, siempre que llegue más dinero sin nosotros hacer mayor esfuerzo es sensacional. Regla de vida. No solamente del juego, de vida. Es decir, si puedes hacer más dinero haciendo lo mismo, oye, perfecto. Excelente, entonces. Bien, vamos a meter... Hijo de tu mamá. Como digo siempre, si empiezas un interruptor... Ok, ok. Ya me había asustado. Yo pensaba que iba a luchar contra él otra vez y me cagaba en todo, amigo. A ver, bien, excelente. Vale, vamos a ponernos acá. Excelente. Ok. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Perfect, dirijillo. Y, oye, yo creo que aquí va a salir un entrenador o algo parecido porque se huele, se huele. Se huele que va a salir un entrenador o algo de ese estilo. A la madre, pero déjame pasar. Déjame pasar, brother. Ok, vale, excelente. Bien, y aquí... Vale, 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 vale. Ya falta poco, ya falta poco, chicos. Ya falta relativamente poco. ¿Nos enfrentamos a este muchacho de por acá? Sí, vamos a enfrentarnos a este muchacho de por acá. A este me refiero. Supongo que aquí va a salir uno. Vamos a ver, vamos a probar. Ah, no, 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 no sale ninguno. Ok. Ah, pero yo creo que en ese sí va a salir. En ese que se está viendo ahí mismo en pantalla, chicos. En ese mismo. Yo creo que sí va a salir uno por ahí. Me juego... No sé qué me juego, pero me juego algo que va a salir uno. Bueno, exactamente, lo sabía. Ay, pero no aparezcas atrás mío, cochino. Yujú, gracias por llamarme. Deja que te demuestres lo agradecido que estoy enseñándote una buena dosis de movimientos Pokémon. Vamos a ver qué tipo de movimientos tienes tú, amigo mío. Y vamos a ver cómo te desenvuelves contra el querido equipo que estoy armando, que de verdad estoy cagadísimo. No sé exactamente cómo enfrentar al líder de Ignacio. Yo pensaba que Carolina podía con algo, pero creo que Carolina no puede con ninguno de estos señores. Simplemente porque, bueno, este... Es complicado que Carolina le gane aquí. Pero bueno, hay que ver qué onda. Hay que ver. Bien. Mira, tenemos también... Bueno, es que ya estoy pensando incluso en el siguiente combate. Imagínense. Vamos a usar Represalia debido a que Pepinto tiene una buena potencia de ataque. Excelente. Usamos Represalia. Ay, a la madre. Tampoquito pegas. Tampoquito le quitas a ese D-Weeble. De verdad. A este D-Weeble, perdón. ¿De verdad le quitas tan poquito, amigo? No te lo puedo creer. No te lo puedo creer que le quites tan poquito. Vamos a ver qué onda aquí. Fíjate. Livainy, el mejor Pokémon del líder de Ignacio, literalmente es un Pokémon que hace mucho daño. Tanto por... Obviamente tipo planta y obviamente por tipo veneno. Perdón, por tipo bicho. Con esto y sismo. Entonces Carolina no va a poder contra él. Tampoco Carolina va a poder contra él. Willy Peder, del líder de Ignacio. Debido a que el Willy Peder sabe persecución. Y Carolina es de tipo psíquico. Y posiblemente la mate. O inclusive apenas la saque quizás ya esté sentenciada, literalmente. Y bueno... Y tampoco se va a poder enfrentar contra el querido... No sé cómo se llama. El caracolcito, el cangrejito. No sé exactamente qué es un D-Weeble. No sé exactamente qué tipo de animal es. No me he parado a pensarlo. O sea, es como un cangrejo encima de un caparazón o algo parecido. Es muy raro, muy raro, chicos. Pero bueno, en fin. Simplemente seguimos avanzando por acá. Excelente. Ay, a la madre. No me voy a enfrentar a otro. No te lo puedo creer. ¿Qué me dices? ¿No te parece que este gimnasio tiene un extraño e indescriptible encanto? Hermano, no te había visto. Me asustaste. Bueno, no me asustaste. Pero me sorprendiste. Me sorprendiste, de verdad. Mira, saca un Willy Peder, hijo de su mamá este. Que puede hacer cuidadito. Que puede hacer cola veneno. Y contarnos un chiste muy bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahorita con José es simplemente utilizar nitrocargas. Con nitrocargas creo que podemos vencerlo de una manera fácil y sencilla para toda la familia. Ojalá que sea fácil. Usa protección. Perfecto. Siempre es bueno protegerse. Bien. Ok. Vamos a utilizar nitrocarga. Aunque sea a la madre. Volviste. O sea, protección. No te lo puedo creer, brother. No te lo puedo creer. ¿Cómo eres capaz de hacer eso? Bien. Vamos a utilizar ascuas. Ascuas ahora. Simplemente por el hecho de que no quiero contacto contra este muchacho para que no me envenene. Perfecto. Es muy eficaz. Entonces lo matamos. Cool. Bien. 68 puntos de experiencia. Pepindo ganó tanto. Sigudo el otro. Va a ser el otro. Ah, bueno. Entonces seguimos con José. Y vamos a ver si José puede vencerlo. Debería. Porque es un por cuatro. Vamos a hacerle nitrocarga. Claro que sí. José usa nitrocarga. Lo que sí sé es que el Pokémon este. El definitivo del líder de Ignacio. Es la evolución final de este Pokémon de Sigudo. Entonces quizás esa evolución final sea más rápida que José. No lo sé. Quizás sí. Quizás no. Pero yo lo que sé es que José es capaz de meterle un por cuatro de ataque a ese señor. Tú también tienes tu talento. Yo qué sé qué dijo ese señor. Yo simplemente quiero regalarte un beso. No, mentira. Vamos a enfrentarnos al líder de Ignacio. Chicos, aunque estemos a 20 minutos. Quiero enfrentarme al líder de Ignacio simplemente para poder decir. Oye, en el episodio de hoy hicimos lo que pudimos haber hecho el episodio pasado. Que era enfrentarnos a los súbditos. Y en el episodio de hoy también hicimos lo que nos tocaría hacer en el episodio de hoy. Mismamente. Que es enfrentarnos al líder de Ignacio. Entonces bien, hoy salieron premiados para lo que les encante que meta extensiones de videos al canal. Salieron premiados. No, de nada chicos. De nada. De nada. Entonces bien. Simplemente vámonos ahora al centro Pokémon. Claro que sí. Y vamos con toda. Con toda. Vamos a ir a curar a nuestro querido equipo Pokémon. O Pokémon, como quieran llamarlo. Porque simplemente es lo que se viene es Trinca. Porque creo que José va a ser el primero. Primeramente. Pepindo lo vamos a poner a que lucha contra el Benipede. Literalmente. Yo creo que Pepindo va a ser como que va a ayudar un poquito a José. Y José tiene que cargarse. Tanto a Di Weevil como a Leveini. Y Di Weevil tiene antiaéreo. Así que cuidado con el tipo de daño que puede hacer Di Weevil. Igualmente no creo que sea mucho. Pero igualmente hay que tener mucho cuidado. Bien. Tenemos a Weevil y Pede que sabe con la veneno, persecución, chirrido y estoicismo. Entonces. La verdad es que tenemos un equipo. Uf. 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 La verdad es que es complicadito. No sé. O sea. En teoría es complicadito. Quizás es más fácil de lo que yo me imagino. Pero lo veo un poquito complicadito. ¿Vale? Entonces simplemente eso chicos. Bien. Hay que tener también cuidado con la picadura. Porque creo que el Pokémon definitivo del líder de Ignacio es aquel que usa picadura. Es la evolución final de Siweevil. No me acuerdo. Leveini. Creo que se llama. Siempre se me olvida el nombre. Pero bueno. En fin. Aquí está el líder de Ignacio. Vale. Excelente. Entonces. Mira. Como tiene. Ah no. No tiene picadura. ¿Cuál tiene picadura entonces? Con la veneno. Estoicismo. Es hambre. Atacarena. Estoicismo. Oye. Ninguno tiene picadura. Ojo. Entonces podemos utilizar vallas con estos señores. Bien. Pero no me gustaría utilizar vallas. Puesto que José tiene carbón. Puesto que literalmente es la muerte de los Pokémon de tipo bicho. A Pepindo si le vamos a poner una valla. Claro que sí. A Pepindo le vamos a poner la valla de curación. Vamos a ver qué vallas tenemos. Una valla que cura 10 peces. Ah no. A la Tania. Te cura del sueño. No de 10 peces. La de 10 peces es la valla aranja. Oye. Qué loco. Mira. Vamos a ponerle la valla. La valla Melok. Vamos a dársela. Sí. Exactamente. Ya lleva la moneda de muleto. No. No. Vamos a darle la valla. La valla Melok. Para curarse contra el envenenamiento. Claro que sí. A ver el objeto. Este. Espérate. 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 Vamos a darle a los datos. A ver qué objeto tiene. La valla Melok. Perfecto. Excelente. 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 Uf. Ok. Siempre me dan estos nervios. Es una sensación que me gusta. Chicos. Me gusta. Entonces. Bueno. Sí. Simplemente. Con Pepindo. Nos vamos a encargar. Con Wee. De Wee. Wirlipede. El primer Pokémon que tiene. Y con José. Nos vamos a encargar. De los otros dos. ¿Vale? Sí. A punta de Mitrocarga. En teoría. Para poder aumentarnos la velocidad suficiente. Para que nadie ataque antes que nosotros. ¿Vale? Entonces. Bueno. Chicos. Vamos a darle. En 3. 2. Primero vamos a volver a revisar. Que José tenga Carón. Ajá. Excelente. En 3. 2. 1. Tercer líder de Gimaxio. Chicos. Vamos a ver. Muchas gracias de nuevo. Mis Pokémon de tipo bicho. Están deseando combatir contra ti. Bueno. Pues. Sin más dilación. Vamos a ello. Vamos a darle. Amigo. Vamos a darle. Con todo. Con todo. Brother. Con todo. Vamos a darle. No pasa nada. José. Mega. Mega. Contra Camus. Uf. 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 Qué nervios. Vale. Qué nervios. Pero bueno. La cosa va a salir bien. Chicos. Simplemente hay que tener la cabeza un poquito fría. Vale. Y pensar cada movimiento con detenimiento. Bien. Puedes saber cola, veneno, persecución, chirrido y estoicismo. Simplemente lo que hay que hacer ahorita es. Fíjate. Hasta me provoca hacer avivares. Pero. Vamos a volver a ver la potencia de estos movimientos. Represalia. 70 de potencia. Mordisco 60. Represalia tiene más potencia. Entonces sería chévere hacer que haga represalia. Vale. Vamos a hacer que haga represalia. Claro que sí. Perfecto. Excelente. Ay. A la madre. Cola veneno para ver cuánto quitas. Cuánto quitas. Cuánto quitas. Cuánto quitas. Ok. 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 Click. Le has dado al interruptor. Vale. Excelente. A la larga vamos a terminar ganándole. Vamos a hacerle mordisco ahora. Simplemente por el hecho de que quiero hacer que retroceda. Ha retrocedido. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Vamos a hacerle. Dos. Un mordisco. Dos mordiscos más. No. Un mordisco. Una vivar. Y una represalia. Un mordisco. Por favor. Retrocede. Retrocede. Ay. Perfecto. Qué cool. Qué cool chicos. Qué cool. Qué sexy. Bien. Vamos a utilizar una vivar. Simplemente para hacerle un poquito más de daño del necesario. Para que se muera. Y que no quede en rojo. Y no lo curen. Sería muy interesante. El ataque de Pepindo ha subido. El ataque especial de Pepindo ha subido. Ha usado cola veneno. Por favor. No me envenenes amigo. No me envenene. Y no me hagas crítico. No me hagas crítico. No me hagas crítico. Gracias. Y vamos a hacerle represalia. Si lo matamos. Perfecto. Si no lo matamos. Tranquilos. Que tenemos el ataque subido. Vale. Perfecto. Lo matamos. Excelente. No lo dejamos en la cantidad de vida necesaria. Para que use poción. Que bueno. Ahorita tendremos que ver. Cómo hacer que el caracol. Este. Para que el caracol no sea un problema. Vale. Carolina quiere aprender. Aire afilado. Ya conoce cuatro movimientos. Quiere muy bien. Aire afilado. Bien. Vamos a ver. ¿Qué hace Tornado? Tornado es 40 de potencia. Quiere un tornado con alas y lo lanza el objetivo. ¿Y aire? Aire afilado es 55 de potencia. Viento constante. Suele hacer un golpe crítico. Tiene 95 de precisión. Pero igualmente es casi 100. Entonces. Sí. Lo cambio. Te lo compro. Te lo compro. Me quedo con el aire afilado en vez de Tornado. Me gusta. Me gusta la idea. Y. Bueno. Está bien. Carolina es como que un set de todo. Pero. No. El. El tipo. Siniestro. No. No le sienta bien. The Weevil va a ser el próximo Pokémon. Bueno. Pues. Mira. Vamos a sacar a José. Simplemente porque José. Tiene. Esa. Esa. Esa pizca. De. De neutralidad. Bien chévere. Que me gusta. Y podemos utilizarlo a nuestro favor. Para aumentarnos mucho la velocidad. A este The Weevil. Entonces. Bien. Vamos a utilizar nitrocarga. Literalmente. Quiero utilizar nitrocarga contra este The Weevil. Por favor. Por favor. A ver cuánto le quitas. A ver cuánto le quitas. Ok. Ok. Le quitas buena parte. Le quitas buena parte de la vida. Vale. Usa tacarena. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Eso sí que no me gusta. Eso lo odio. Eso lo odio amigos. Eso lo odio. He de admitirlo. No falles. Ok. Perfecto. Usa nitrocarga. Claro que sí. Perfecto. 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 Excelente. No uses otra vez a tacarena. Porque ahí sí voy a tener que quitar. Bien. Eso es neutral. Vamos a ver cuánto quita. Ok. Bueno. No quita tanto. Vale. Vamos a utilizar nitrocarga otra vez. No falles. Por favor. Ay a la madre. No te lo puedo creer. Usas hiperpoción. Usas hiperpoción. Yo pensaba. No falles. Ay. Perfecto. José no está fallando. Dios santo. Dios santo. José. ¿Cuánta precisión tienes amigo? ¿Cuánta precisión tienes? Tienes muy buena precisión ¿verdad? Sí. Yo sé. Yo sé que tú tienes muy buena precisión José. Dios santo. Ay a la madre he visto el ataque. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ay. Dios santo me cagué. Ok. Ok. Vale. Ok. Bien. Vamos a ver los datos de defensa de José. 37 defensa. Pepindo tiene 39 defensa. Ojo. Pepindo resiste. Tenemos varias pociones. Así que tenemos 40 de vida. Vale. Pepindo resiste. Pepindo resiste. Pepindo resiste lo que sea. Podemos jugar con eso. Y ojalá que no le salga otro crítico al hijo de su mamá este. Dvb luz antiaéreo. Vale. De 40 a 28. Quitás 12. Un crítico quitaría 24. Entonces bueno. Mira. Simplemente vamos a restaurar los peces con... Mira. La limonada que nos regalaron. No. Eso sube 80. Con esta 50. Vamos a ver. ¿Cuánta vida tienes? 38 más 50. Sí. Da 80. Alrededor. Alrededor de 80. Da 88. Entonces perfecto. Curamos a José. Curamos a José. Sé que ese Dvb no debería tener persecución. No debería. No debería. Usa antiaéreo. Por favor. Que no seas crítico. Pepindo resiste. Por favor. Por favor. Pepindo. Pepindo. Gracias Pepindo. Te quiero. Gracias Pepindo. Te quiero. Ahora vamos a cambiar a José. Mira. Girasol no puede. Miamisu no puede. Carolina no puede. Rizak no puede. Si se nos muere José y Pepindo perdemos el bloque. Literalmente. Literalmente. José. José. Te necesito por favor. Te necesito aquí y ahora. Por favor y gracias. Te necesito con buena vida. Dvb. Luis antiaéreo. Ok. Perfecto. 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 Resistimos. Gracias. No nos hagas críticos. Dvb. No nos hagas atacar arena. No nos hagas atacar arena. Por favor. Que no quiero fallar. No quiero fallar el nitrocarga que le voy a hacer al querido amigo ese tuyo. O no sé. No sé. Falla algo. Falla algo. O no sé. Usa antiaéreo. Vale. Ok. Resistimos. Resistimos. Excelente. Y le hacemos otro nitrocarga y nos subimos la velocidad. Ay. A la madre. No te lo puedo creer. Brother. Dios santo. Pero cuántas hiperpociones tienes. Cuántas hiperpociones tienes. Brother. Me estás hablando en serio. A ver. Qué movimientos tiene este. Tiene hoja afilada. Disparo de mora. Estoicismo. Bueno. Tiene disparo de mora. Es lo malo. Pero bueno. Bien. Otro nitrocarga. Ya con dos nitrocargas más lo destrozamos. Excelente. No sé qué movimiento me hizo. José. Ya podrías haberle hecho un crítico. ¿No? Ya podrías haberle hecho un crítico. Me cuentan por ahí. Ok. Vale. Resistimos. Por favor. Resistimos. Resistimos. Gracias. Gracias. La mitad de la vida. Pero lo logramos matar. ¿No? Excelente. Excelente. Estamos en un uno contra uno sin camiseta contra el querido Leveini. ¿No? A ver. ¿Cómo es que se llama? Leveini. Sí. Contra Leveini. El Pokémon. El Pokémon definitivo del señor. Vamos a ver. Dios santo. Ojalá que salga bien. Ojalá que salga bien todo. Yo creo que sí. Yo creo que va a salir bien. Carolina ha ganado. Líder Camus Mirage. Vamos a seguir luchando porque tenemos la velocidad a tope. Tenemos la velocidad arriba y tenemos un x4 bien feo que meterle. Parece que estoy en las últimas. No. Ni hablar del peluquín. No. Nada de eso. ¿Qué? ¿Tienes una peluca o qué onda? Nitrocarga y te vas para tu casa. Vete para tu casa. Vete para tu casa. Mira. Mira, amigo. Mira. Fácil. Ni te dejo. Ni te dejo decirme hola. Para tu casa. Para tu casa, amigo. Ni me sorprendo. Ni me sorprendo, amigo. Vete para tu casa. Chao. Pescado. Perfecto. Leveini. Enemigo. Se ha debilitado. Excelente. José ha ganado 763 puntos de experiencia. Carolina ha ganado 835 puntos de experiencia y le hemos ganado a Líder Camus. No, chicos. Esto es tremendo. ¿Ya hemos terminado? Sí, brother. Fuiste rápido. Paz y se sigue para toda la familia. Solo con dos Pokémon te ganamos. Ay, he perdido. Pero no pasa nada, ¿sabes? Eres muy fuerte. Muchas gracias. Aquí tienes la medalla de gimnasio. Como he perdido, te la doy. Ah, bueno. Bueno, pues, gracias, amigo. Gracias. Ay, Dios santo. Me siento bien. Bien. Qué cool, chicos. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué linda se ve. Qué linda se ve. Mega ha recibido la medalla Élitro de manos de Camus. La medalla Élitro es increíble. ¿A que sí? Con esta, ya tienes tres medallas. Así que los Pokémon de hasta nivel 40 obedecerán tus órdenes sin rechistar. Creo que se me olvidaba... Ah, que se me olvida algo. Ah, sí. Toma, para ti. Ok, obtenemos la Estoicismo, que nunca la vimos en acción, pero es un movimiento de tipo bicho, creo que potente, diría yo. El movimiento de Estoicismo hace que el ataque especial de Contricante baje. No te dejes engañar, porque la verdad es que es un movimiento muy importante. La verdad es que sí, chicos. Oye, una locura, chicos. La verdad es que estos combates estuvieron bien chéveres, pero ya es hora de terminar, ¿vale? Que ya no veo ni siquiera cuánto tiempo llevamos. Entonces, bueno, chicos, me van a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Dejen su like, comparten, comenten, dejen su me gusta, todo lo que quieran. Y bueno, chicos, nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Chau.